Música Esto es una muñeira, es la muñeira de Lugo. Hay gente que me dice que sí. Bueno, pues en vez de contaros de la muñeira de Lugo, os cuento de dónde viene este ritmo de muñeira. Este es un ritmo de 6 por 8, al igual que el origen de la llegada de la Gaita al norte de la península ibérica, tampoco está muy claro. Sabemos que llegó, pero bueno. Pues el ritmo de muñeira nos pasa algo parecido, ¿no? La cultura celta, la música gallega, la música asturiana, la música sobre todo del norte, está muy relacionada con los suevos, que era una tribu guerrera que habitaba el norte y que fueron los que tocaban los gaitas, los que estaban por allí un poco con esa cultura y ese fue el clore tradicional. Este ritmo de muñeira se piensa que o bien lo trajeron ellos, que era un ritmo que usaban en las batallas, no porque imaginaros un instrumento como este que suena un montón, cuando tú vas a una batalla, tú lo oyes y te parece que hay cinco personas aquí detrás y solo está uno. También lo he usado para las batallas, bueno, pues este ritmo que os digo puede venir de ahí, o bien, la idea más acogida es que seguramente venga del ritmo que hacía el molino al moler el grano. Bueno, es un ritmo muy característico, os lo voy a hacer yo ahora para que lo escuchéis. El ritmo es algo así. Bueno, y sí que nos parece que puede ser un molino picando. Bueno, pues esto es una muñeira. Es que la gente del norte les acaba como la gracia a todo, ¿no? Pues este ritmo es el ritmo de muñeira, que aún seguimos interpretando todavía. Se cree que viene de ahí. Voy a cambiar un poquito de tercio, ¿no? Vamos a hablar también de la otra parte de la música tradicional, que está muy ligada a la gaita. Entre ella, este instrumento, esto es una pandereta. ¿Y de dónde puede venir ese instrumento? Pues de un molino también. Si lo pongo así no dice mucho, pero si lo pongo así y hago este gesto, pues seguramente sí que nos viene así a la cabeza un tamiz para hacer. O la clarina, ¿verdad? Bueno, pues la gente del norte, que era así de creativa, construyeron ese instrumento también, pues con lo que tenían a mano, ¿no? Un poquito con lo que tenían a mano para poder hacer música. Aparte de la pandereta, por la zona del norte tenemos instrumentos tan curiosos, como son las vieiras. No sé si... Este instrumento seguramente también lo conozcáis, pero bueno, viene a enseñaros un poco ese ingenio, ¿no?, que tenía la gente del norte, que hacía música, pues con lo que tenía a mano, ¿no? Esto se ha denominado instrumentos idiófonos, ¿no?, porque se genera el sonido con el propio instrumento y hasta con esto hacemos música. Os voy a interpretar un canto tradicional, un canto de taberna que se llama. Los cantos de taberna surgieron en los años 40, 50. La gente que se iba a tomar algo a las tabernas gallegas, que allí hace mucho frío, pasaba mucho tiempo en las tabernas y empezaron a cantar. No había tele ni nada. Y se empezó a generar un poco esa tradición de cantos de taberna. Esto es un canto tradicional que se llama Omiundiño y lo voy a juntar con una muñeira y así os enseño cómo suenan las vieiras, ¿vale? Este canto tradicional está muy relacionado con el mundo del vino, con el mundo de las tabernas. Aunque está gallego, seguramente vais a entender lo que digo. ¿Vale? Vamos allá. Eche un cantar, miudinho, 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 que otra, ¿vale? Eche un cantar, miudinho, 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 ó, que otra, ¿eh? Miudinho, 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 Una borracheira de viño que a un galo me va a mirar Mira Marocinha, mira, mira como veño que o traía una borracheira De viño que a un galo me va a mirar Mira Marocinha, mira, mira como veño Hay que dejarlo a caudir ¿Vale? Podéis acompañarme que yo lo hago mucho más baño Gracias ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a pasar otra vez a la gaita Contaros un poco que, bueno, la gaita tuvo un éxito aquí en España tremendo Tenemos gaitas en Alicia, tenemos gaitas en Asturias, gaitas en Cantabria ¿Alguien más me dice dónde tenemos gaitas? En Zamora En Zamora, muy bien Tenemos gaitas en Valencia Tenemos gaitas en Mallorca Y a ver si me dejo algo más En León En Miranda de Oro también hay gaitas Y creo que no se me ha olvidado ninguna Cada una tiene un poquito su especialidad, ¿no? En cada región le di un poco su toque Llama mucho la atención la gaita de Mallorca Que tiene los tubos sonoros o los roncones que llamamos en Galicia Los tiene por delante Y curioso también un poco el vestido que le ponen a la gaita mallorquina valenciana Que es el vestido de una niña El primer gaitero Lamentablemente se le murió a su hija Y decidió ponerle a su gaita el vestido Y ahora mismo es tradicional esa forma de vestir a la gaita allí Pero bueno, en general el sonido es bastante parecido Porque la estructura, como ya os digo, tampoco ha cambiado mucho Hemos cogido los tubos sonoros, los hemos puesto delante, los hemos cambiado, hemos puesto otro Pero la gaita sigue siendo el instrumento que surgió hace ya tanto tiempo, como os decía Os voy a enseñar una gaita asturiana Es muy parecida a la gallega, la que utilizo yo Es esta, que me habéis visto, es una galleta gallega Os enseño un poquito la asturiana para que veáis un poco como es Voy a dar tres notas porque no se va a dar más Pero bueno, os hacéis un poquito una idea, ¿vale? Bueno, pues esto es una galleta asturiana, es muy muy parecida a la que utilizo yo Pero con sus peculiaridades, ¿no? Pues vemos un poco, esto se llama vestido Tiene así unos flecos diferentes El resto de partes, muy muy parecidas Pero tiene un sonido un poquito más fuerte ¿Algún asturiano aquí? ¿Nadie? Muy bien, muy bien, mejor Bueno, para que la veáis, ¿no? Un poco en el afán este de enseñaros todo lo que podemos del folclore, de la cultura Para que os veáis aquí, fardando, ¿no? De decir, fíjate todo lo que he aprendido yo hoy aquí Vamos allá Pero nada, muy parecida Alguien nota alguna diferencia así Os la cuento yo Tiene una diferencia fundamental con la galleta gallega Y es que en la galleta gallega Para interpretar cada nota Si os fijáis ahora cuando toque Yo voy levantando dedos Y la galleta va sonando Pero en la asturiana no Otra peculiaridad así un poco regional Yo voy levantando dedos hasta esta nota Pero estos los tengo que dejar aquí posados Para que el instrumento siga sonando Fijaros Si yo lo quito No suena Un poco así para ponerlo difícil a los galleteros Para decir, bueno, ¿quieres tocar las dos? Pues no va a ser igual Y bueno, veis la estructura que es exactamente igual O sea, no tiene mucho más Pero bueno, tiene esa característica Y un poco ese sonido así Un poco diferente Bueno, vuelvo a la mía mejor Bueno, ya hemos visto la buñeira No sé si habéis notado así un poco ese ritmo así Característico que tiene Pues en el norte también hay jotas Parece mentira porque Todos pensamos en la jota aragonesa En la jota navarra Y asociarlo con una gaita con el norte A veces parece que nos cuesta Pues sí, también había jotas ¿Por qué? Sobre todo la gente que trabajaba Pues seando los segadores Sobre todo por la zona de Castilla Muchos eran gallegos O del norte Entonces cuando volvían a su tierra Pues este ritmo pues les sonaba bien Les gustaba Y lo adoptaron con la gaita también Los gaiteros Hemos tenido que ir adaptándonos un poco A lo que nos pide la gente, ¿no? Entonces, en Galicia es muy de Tocar una gaita Y si tú no tocas algo que a la gente le llegue O le guste No lo van a bailar Entonces, con la jota pasa un poquito eso, ¿no? De, bueno, la gente quiere bailar jotas Pues habrá que llevar las jotas al instrumento Os voy a enseñar cómo suena una jota gallega, ¿vale? Para que os podáis imaginar ahí en una fiesta gallega Y cómo suena una gaita Interpretando una jota Que es el ritmo Es exactamente igual que el de la jota aragonesa Tiene ese carácter A ver si os gusta 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Y ahí te lo decían, bueno, pues habrá que tocar un paso doble. Os vamos a enseñar un poquito cómo suena un paso doble gallego. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En Galicia hay muchos cantos tradicionales para cada momento de la vida. Para después del trabajo había un canto después de trabajar, me alegre, había cantos de trabajo para hacer un poco las tareas un poquito más amenas. Para cuando alguien se casaba también había un canto. La tradición cuenta que el baile lo hacían los padrinos normalmente y se hacía después de la ceremonia, cuando salía ya el matrimonio de la iglesia para celebrar un poco. Y en las regiones en las que eran, bueno, que tenían menos recursos y no había dinero para invitar a toda la gente del pueblo, que iba a ver un poco quién se casaba, iba a ir un poco a ver qué evento se celebraba en la iglesia, que era un poco el punto de reunión. Lo que se hacía era bailar con una boya de pan en la cabeza en conmemoración del matrimonio para que tuvieran buena suerte. Y dice la leyenda que si la boya de pan se caía de la cabeza de la que bailaba, el matrimonio no iba a durar mucho. Y si la boya de pan se mantenía en la cabeza de la bailarina, luego se repartía entre toda la gente que había ido a ver un poco la celebración y en agradecimiento a todos los invitados. Era un poco una ceremonia para acoger al matrimonio en la sociedad en la que se incluían ya como personas casadas, un poco para quedar bien, un poco con el pueblo para que les acogieran de otra manera ya casadas. En la letra de este tipo de cantos hay mucha referencia al amor, a encontrar pareja, aunque este canto que voy a cantar es un canto de regaifa, se llaman así cuando es para el matrimonio, canto de regaifa. La primera estrofa tiene esa retranca gallega que va un poquito hacia el cura que oficia la celebración. A ver si entendéis un poco lo que dice, si no yo luego lo cuento, y bueno así para que seáis un poquito de tensión, para ver qué dice la primera copla que va así un poco, que tiene esa retranca gallega y el resto ya son para los enamorados. A ver si os gusta. El ritmo es una muñeira, volvemos a hacer referencia a este ritmo tan típico gallego, y os puedo contar que cuando no es un baile de regaifa, es un baile tradicional en el que se busca sobre todo que el chico se luzca. Vamos allá, vamos a ver cómo queda este canto de regaifa. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Si quieres que te dé la vida, cantando te olvidé, cantando tu medio amore, linda tu alma consciente. La estrella por el cielo, el sol por la carretera Tu boca junto a la vida, tu mirada no se verá Ayala, la, 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 la. ¿O de otros corazones mandó una llave para mí? ¿De dónde hay un mar que va a ser un, michi, hay que me detener? Ay, la, 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 la... Bueno, en estas idas y venidas de la gente del norte, que era sobre todo muy, muy trabajadora, pues muchos se fueron a América, pero no se fueron solos, se llevaron la gaita con ellos, y bueno, pues allí también empezó a sonar la gaita, la gaita en las fiestas sobre todo, porque era gente que tenía mucha morriña, mucha morriña de su tierra, y bueno, la gaita hacía todo un poquito más fácil, ¿no? Eso nos ha llevado, pues, a que tenemos rumbas gallegas, que son un poco, pues, la fusión de esa música cubana, ¿no?, que se encontraron los gallegos cuando llegaron allí, un poco música flamenca también, que es un poco parte de todo nuestro ADN español, y también hay rumbas gallegas. Nos vamos a permitir la licencia de tocar esta con un cajón flamenco, que también es un instrumento tradicional, no tan del norte, pero bueno, no deja de ser un instrumento tradicional, para que veáis un poquito ese carácter de rumba y cómo queda la gaita con ese instrumento. Vamos allá. Gracias. 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, eh, por aplaudir hasta el final. No sabéis lo que os agradezco, porque en la primera parte de la canción la gente ya dice, ya mi casa. Muchas gracias, eh. Bueno, os contábamos que la música celta, la música de Gaita, se ha encendido por todo el corredor atlántico. Vamos a, ya para terminar, interpretaros una canción que es de la cultura tradicional irlandesa. Se ha llamado una, bueno, el ritmo es de Giga. El nombre de la palabra recuerda un poco en qué consiste este ritmo, ¿no? Giga en francés significa salto. Si nos vamos a otras lenguas, la terminología GIG significa rápido. Bueno, es un baile en ritmo 6x8, 12x8, muy rápido como la muñeira, el ritmo es igual, que es, se usaba sobre todo para los teatros, para las danzas, es un baile muy, muy rápido con mucho carácter, mucho carácter norteño, ¿no? Que me gusta a mí decir. Bueno, eh, vamos a ver cómo queda. Os voy a aprovechar para contar un poco, aunque ya lo hemos hablado, las partes de ese instrumento. Habíamos hablado de los dos tubos sonoros que tienen una lengüeta para que, para que suenen. Vale. Esto se suele llamar el quejido de la gaita, ¿vale? Es por este tubo sonoro que se llama roncón. Tenemos un, una parte melódica. A ver si puedo sacar. Esto sería como una flauta, ¿no? Igual, va con doble lengüeta, es un instrumento de lengüeta doble. Y luego tenemos por donde soplamos, ¿no? Esto tiene un mecanismo para que cuando yo echo aire, el aire no salga para afuera. Hacemos también charlas en colegios y cuando se lo contábamos a un grupo de escolares, teníamos a una niña que se portaba fatal, no paraba de correr y no sabíamos qué hacer. Pero fue la única que supo decirnos qué hay aquí para que el aire no se escape. Nos dijo que había una válvula como la del bote de ketchup. Y efectivamente, hay una válvula aquí que impide que el aire salga, ¿vale? Entonces, es el único misterio de ese instrumento. Para poder tocar este tema, vamos a cambiar la afinación de la gaita, para que suene así como más irlandés. Y como curiosidad, fijaros cómo cambia, ¿no? En España, los talleres de gaitas son quizá de una persona, de dos, un artesano que en su casa se dedica a hacer gaitas. En cambio, en Escocia y en Irlanda, hay grandes marcas dedicadas a la construcción de gaitas, son grandes talleres. Y bueno, a ver si esto cambia un poquito, ¿no? Y en el norte empieza a pasar eso. Bueno, voy a afinar un minuto, ¿vale? Lo he dejado perfecto. Voy a beber un poquito, perdón. Bueno, vamos allá. Os voy a pedir palmas, pero ya es la última y acabamos. Así que lo podéis dar todo, ¿eh? Con libertad. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!